¡Gracias, mi Vero! Por favor, alumbren a esta mujer, que está hermosa siempre. Te amamos, Vero. Te queremos, mi amor. Eres nuestro máximo. Qué bárbaro, qué mamá te tiras, de veras, ¿eh? Qué mamá te tiras, de veras, hombre, qué bárbaro, Cristian. Y al ladito, ¿quién tenemos? ¡Ay, al hacha! Al hacha, pues. ¡Patita! Las amigas inseparables. Inseparables. Solo faltas tú. ¡Ay! Sí. Vente con ellas y yo canto. ¡Ay! Yo me bajaría presión, o sea, adivina. Ahí me siento y tú cantas todo el show. No, pero presenta a la señora, por favor. Por favor, Patita. Pati Chapoy, no necesita más presentación. Una mujer que nos ha apoyado desde chamaquitos. Pati, tú eres una mujer hermosa, que te queremos, te respetamos, a ti y a tu familia. Has levantado el periodismo en este país. Gracias, Pati, por tu apoyo. Porque tú siempre dices la neta en tu programa. Los demás dicen puros chines babosos. Pero tú siempre dices la neta, averiguas y sale la neta. Así que, Pati, gracias. Gracias por estar con nosotros. Te amamos también a ti. Y te respetamos muchísimo. Gracias. Mi Vero, mi Pati, qué mujerones. De veras, gracias. Nos honran. Ay, pero qué difícil que nos las ponen aquí adelante porque... Estoy nervioso, ¿verdad? Ya está mejor quizá. No importa. Bueno, vamos a seguir. Siéntense, siéntense, siéntense. Vamos a seguir con estas canciones que todos se saben. Y va más o menos así. Esta es de muchos años atrás. Yo tenía 19 años, no hagan cuentas. 19 añitos. Muy chavaquita. Y dice así. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!